Estaba sentada en una mesa Esperando fuera un bailador Y que me invitara a bailar cumbia Que es el ritmo de mi adoración El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar A lo lejos divise a un hombre Este hombre si me va a sacar Entonces me di cuenta en su forma de hablar Ay manita no quieres que baila El no era un hombre hombre Era un hombre anormal Con sus raros modales de forma de bailar Ay que hombre Será un hombre Hombre Ay que hombre Será un hombre Hombre A lo sean de un hombre A lo sean de un hombre A lo sean de un hombre Comoiversan No eres No eres No eres Como celebrar El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar A lo lejos viví sea un hombre Este hombre si me va a invitar Entonces me di cuenta en su forma de hablar Perdóname mamita, no quieres tú bailar Él no era un hombre hombre, era un hombre anormal Con sus raros modales, qué forma de bailar Ay, qué hombre ¿Será un hombre? Hombre Ay, qué hombre Hombre ¿Será un hombre? Hombre Saludos mi linda, Wichi, Cindy, Wendy Desde México, Argentina Pasando por Guatemala Ay, qué hombre Será un hombre Hombre Ay, qué hombre 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 Hombre